Hola, yo soy Argeri Muñoz, vivo en Turrucares de Alajuela, yo soy odontóloga, tengo dos niñas, una de 10 años y otra de 2 añitos, soy casada y estoy muy feliz de participar en este maravilloso certamen. Bueno, yo estoy acá cumpliendo un sueño, cumpliendo un sueño de cuando yo era joven, que no pude realizar, fui mamá muy joven, también pasé mucho tiempo estudiando, sacando mi carrera y pues hasta ahora se me dio la oportunidad y yo muy feliz, completamente realizada de estar acá. Bueno, una vez mi hija mayor se me perdió, se me perdió como por 5 o 10 minutos, no la encontraba por toda la casa y cuando la encontré estaba detrás de una puerta con una crema pañalito que yo le compraba, que era así grandota y estaba completamente llena de la crema y comiendo crema también, entonces tuve que limpiarle la boca y sin embargo ya se había comido un montón de crema, para mí fue, bueno, algo súper vacilón. Bueno, yo soy odontóloga y ya hace tiempo traigo un proyecto en mente, que es ayudar a niños de escasos recursos con el arreglo dental, todo lo que son calcitas, extracciones, en niños que realmente lo necesitan. Bueno, yo en Turrucares tengo una gente de amistades que llevan ya un proyecto de comedor infantil que ahorita en ese momento estamos planeando buscar empresas que nos ayuden para la compra de materiales para poder llevar a cabo los tratamientos en estos niños. ¡Gracias!